Hola y muy buenas a todos, soy Estequietro85 y aquí estoy en Dungeons & Dragons, en un vídeo de miedo que aunque por desgracia no se ha podido grabar el audio de mi voz, se ha podido grabar el audio del juego, así que bueno, espero que os guste, nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.